Salud y bienestar en DLV Radio, esta semana los excesos en las comidas y del alcohol en estas fiestas. Os vamos a dejar una serie de consejos para estos días de excesos, consecuencia de las comidas copiosas e ingesta excesiva de alcohol. Copiosas comidas ricas en grasas y azucares, y consumo excesivo de bebidas alcohólicas, como recuperarte de ellas y evitarlas en la medida de lo posible. Hola amigos y amigas. Hoy vamos a hablar sobre las grandes comilonas de estas fechas navideñas, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que hemos realizado, y de cómo recuperarte de ellas. Todos hemos estado allí, después de una noche de fiesta, despertando con una terrible resaca y todo lo que ello conlleva. ¿Quieres saber cómo evitarla? Sigue viendo y escuchando. Primero, hablemos de las grandes comilonas. Son irresistibles y más en estas fechas tan señaladas, que nos juntamos con la familia, amigos, pero pueden hacer estragos en tu cuerpo. ¿Qué podemos hacer para limitarnos un poco y que no nos deje esas secuelas? Ponernos en un plato lo que vamos a consumir. Lo mismo ocurre con el consumo excesivo de las bebidas alcohólicas. La moderación es la clave, pero, ¿cómo se consigue eso en una fiesta? Pensando un poco en las consecuencias antes del consumo de ellas. Ahora, hablemos de nuestra salud. Es importante mantenernos saludables, especialmente cuando estamos rodeados de tantas tentaciones, como dulces, grasas, azúcares saturados. La resaca es un síntoma de que hemos abusado de nuestro cuerpo y nos lo hace saber. Hidrátate con agua o zumos. Comer en exceso puede causar una serie de problemas de salud a tu cuerpo y mente. Desde una sensación de hinchazón hasta malestar general, te mostraremos cómo aliviar estos síntomas. Las comidas copiosas son una delicia y un placer, pero también una bomba de relojería para nuestro cuerpo, si te pasas en su consumo. Come moderadamente para evitar las consecuencias de un consumo elevado de ellas. La vida saludable es un equilibrio. No se trata solo de negarse a uno mismo, sino de saber cuándo es suficiente y que tienes ya que dejar de consumir para no sobrepasarte. Las grasas y azúcares pueden ser deliciosas, pero también pueden ser perjudiciales para el cuerpo y tu salud a largo plazo. Te aconsejamos un consumo moderado de los mismos, para así disfrutarlas sin excederte en su consumo. Los gases son otro efecto de las comilonas copiosas. ¿Cómo podemos prevenirlas y aliviarlas? Pensando un poco antes de consumirlo en las secuelas de un abuso de las mismas. La deshidratación puede venir de la mano con la resaca. Asegúrate de mantenerte bien hidratado antes y después de beber. Todos sabemos que en estos días evitar las grandes comilonas y el consumo de las bebidas alcohólicas puede ser difícil, ya que nos vemos en cierta manera obligados a ello. Aquí te recomendamos evitarlos en la medida que te sea posible. Recuperarte después de una noche de excesos puede ser un desafío grande. Pero con los consejos adecuados, puedes hacerlo sin problemas y notarás como tu cuerpo se recupera de los mismos poco a poco. El consumo excesivo de alcohol puede ser muy perjudicial para tu salud, un consumo moderado es lo aconsejable. Por eso te aconsejamos un consumo moderado de los mismos. Los alimentos altos en grasas y azúcares pueden ser difíciles de evitar, porque todos sabemos el placer que nos da al comerlos. Te recomendamos que lleves un control sobre su ingesta, y lo hagas de una manera moderada. Comer en exceso es fácil en estas fiestas que nos juntamos tantos a la mesa. Por eso es recomendable que te pongas en un plato lo que vas a consumir, en vez de coger directamente de la bandeja colectiva. Tendrás un mejor control sobre lo que comes. La resaca puede ser un síntoma de deshidratación. Te recomendamos que te mantengas hidratado. La vida saludable no significa privarte de todo, sino de comer y beber de una manera razonable. Mezclándolo con algún que otro capricho pero sin pasarte. De esa manera puedes disfrutar mientras a la vez cuidas tu salud. Recuperarte después de una noche de excesos puede ser todo un reto. Te enseñaremos cómo hacerlo sin grandes sacrificios. Es indudable que tendrás que poner algo de tu parte para conseguirlo. Las bebidas alcohólicas pueden ser deliciosas, pero también pueden causar daño al cuerpo. Consúmelas de una manera razonable y así las disfrutarás sin grandes consecuencias perjudicables para tu cuerpo. Comer en exceso puede ser perjudicial para la salud. Tenlo en cuenta cuando comas y modérate en la medida que puedas. Es la mejor manera de evitar sus consecuencias. Los alimentos altos en grasas y azúcares pueden ser muy deliciosos, pero también muy perjudiciales para tu cuerpo y salud. Te recomendamos equilibrar tu dieta. Comer en exceso y beber en exceso puede ser un desafío para cualquier persona difícil de superar en ocasiones. Sé consciente en ello a la hora de ingerirlos y hazlo con moderación. Vivir una vida saludable no significa privarte de todo, sino de intentar ser equilibrado en el consumo de alimentos y bebidas. Disfrútalas, pero con moderación. Las grasas y azúcares saturados pueden causar problemas a largo plazo a nuestro cuerpo y de salud. Te recomendamos limitar su consumo y sustituirlo tomando más verduras y legumbres. Recuperarte de una noche de excesos puede ser todo un reto. Te recomendamos consumir poco al día siguiente, para que tu cuerpo se vaya recuperando poco a poco. Mantenerse hidratado es clave para evitar la resaca. Tomar zumos de frutas es bastante eficaz. Te enseñamos cómo hacerlo. Evitar las comilonas y bebidas alcohólicas puede ser difícil, pero no imposible. Solo es cuestión de controlar un poco su ingesta. El alcohol puede causar daño a largo plazo a tu cuerpo, como al hígado. Consúmelo con moderación y así podrás disfrutarlo de una manera razonable. Los alimentos altos en grasas y azúcares pueden ser perjudiciales para la salud. Modera su consumo para que no te afecte de una manera excesiva. La vida saludable es un equilibrio. Consume de todo pero de una manera moderada, intercambiando los alimentos en su medida, para así intentar llevar un equilibrio. Recuperarte después de una noche de excesos puede ser todo un desafío. Aquí te recomendamos que al día siguiente realices un consumo moderado de los mismos, para ir recuperando tu cuerpo a la normalidad. Las comilonas y bebidas alcohólicas pueden ser tentadoras, pero es importante mantenerse saludable. Te recomendamos que te moderes a la hora de consumirlos. Gracias por ver nuestro vídeo y escuchar nuestro audio. Esperamos que estos consejos os ayuden a disfrutar de una vida más sana y sin excesos. Hasta el próximo programa. Aquí en DLV Radio. Salud y bienestar en DLV Radio.